Sí, la verdad que fue un acto muy lindo, sobre todo con un número central de varios ballets de la ciudad que por primera vez creo que se han juntado, que son Peña de Barrio, Sushay, Ciudad de Galvez y el ballet del Licio Municipal, coordinados en este caso por Germán Moreno y también dirigidos por Ariel y Frank para ser un pericón nacional. Y después tuvimos la presencia también del coro de niños, dirigidos por Cristian Anguilante. Después bueno, las tradicionales formas de los actos, los discursos, pero me parece que tuvo estos dos espectáculos muy lindos, la verdad que lindo.